Hoy a las 8 de la mañana el presidente de la confederación, señor Aníbal Fernández, nos presentó al cuerpo técnico, a las jugadoras. ¿Cómo fue el recibimiento del equipo? Estuvo bien, yo a muchas de las chicas las conozco, en realidad fue una reunión en principio formal e informativa y yo creo que la única verdad está ahí adentro, con lo cual a medida que nos vayamos conociendo y vayamos trabajando dentro del campo, la cosa se va a relajar. La competencia, la primera, es en el mes de junio en Londres, la fase 3 de la World League, después en fines de septiembre la Copa América en Mendoza y después en fines de noviembre la parte final de la World League en Tucumán. El objetivo en cuanto a resultados es básicamente la clasificación a la Copa del Mundo, que se puede hacer a instancias de la World League o de la Copa América y después, bueno, la connotación que tienen las leonas por sí mismas, que es estar siempre entre los primeros tres puestos de cualquier competencia internacional de primer nivel. A lo que venimos acostumbrados, como vos remarcabas recién del primer nivel de las leonas, ¿cuál es la impronta que vos como entrenador le vas a proponer al equipo? Lo que a mí me gusta particularmente es manejar el trámite de los partidos. Esto tiene un par de connotaciones porque hay equipos que ya por sus características o por su idiosincrasia van a jugar siempre igual, con lo cual Argentina tiene sistemas o formatos aceitados para enfrentarlos. En realidad mi impronta puede ser la versatilidad, es decir, la capacidad de acuerdo a la conveniencia de modificar nuestro esquema, lo cual sea lo mejor para el resultado final que es ganar.